¿Qué es el suero? Para usar el suero, para productos alternativos, estamos promoviendo la contaminación, señores, estamos yendo en contra del principio de la economía circular, algo muy importante que dejamos de mencionarlo acá. Ahora, otro tema también que quiero que sepan que es importante, es que no podemos vivir al margen como sector productivo de los intereses particulares de ciertos sectores. Ya existe un precio de sustentación de la leche para los señores ganaderos. Esto ya existe y es una norma en el Ecuador. Ahora quieren que se prohíba, de acuerdo a los intereses de sectores muy particulares, la producción y la comercialización formal del suero. Eso no lo podemos permitir. Debemos trabajar en la normativa adecuada, si es que existe algo que hay que cambiar. Debemos trabajar con la FAO en un informe técnico y evidentemente, tal como lo menciona Rodrigo, debemos trabajar en la competitividad de la industria ecuatoriana en general. Que por eso vienen estos días. No son competitivos, entonces tienen que buscar alternativas para bloquear al resto. Cabe recalcar que el Ecuador cuenta con 4.000 queseras en todo el país. Nuestra preocupación ante la prohibición del suero de leche en el Ecuador es muy preocupante, ya que nosotros hemos sufrido una grave afectación, ya que nosotros hemos perdido el 30% de nuestras utilidades netas mensuales, con las cuales nosotros podíamos suplir varios de nuestros gastos en nuestros negocios. Al no poder vender el suero, nosotros únicamente estamos condicionados a desperdiciar este alimento que es rico en nutrientes. Por lo tanto, pedimos de forma firme al presidente Lenín Moreno que ya no se dé más moratorias del suero en el Ecuador. Recordemos que el Centro de la Industria Láctea, el CIL, es una organización que agrupa a las más grandes y especialmente a las más innovadoras industrias del sector lácteo. Industrias que están pensando en agregar valor a una materia prima tan noble como la leche, a fin de generar los mejores y mayores productos pensados en el bienestar, en la nutrición y en la calidad de vida de todos los consumidores de los ecuatorianos. Desde ese punto de vista para el CIL, esto ha sido un debate profundo, un debate que ha generado incluso posiciones interesantes dentro de las industrias, pero que hemos llegado a consensuar y a identificar que los problemas estructurales del sector lácteo tienen su origen, su origen profundo en la falta de competitividad. Y esa falta de competitividad viene por esquemas rígidos de costos y de precios. Producir leche en el Ecuador, señores, es carísimo. Y ese costo carísimo es el que genera distorsiones dentro del mercado. Y todo lo que estamos viviendo actualmente es parte de esos procesos de distorsión que no nos han permitido ser competitivos. También es importante reconocer y valorar los esfuerzos que han realizado los ministerios, el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, tanto como el Ministerio de Agricultura, creo que han hecho esfuerzos importantes y han logrado consensuar en que es importante aprovechar al máximo el potencial nutricional y de desarrollo que tiene el suero de leche, siempre debidamente normado y controlado. Por ello es que exhortamos a que todos los actores de la cadena láctea, primero que nada nos veamos como una cadena, como un encadenamiento virtuoso para poder generar más valor y para poder generar más desarrollo en cada uno de ellos. Y por eso debemos trabajar de manera articulada, positiva y propositiva buscando el desarrollo integral de todos y cada uno de los involucrados. Por ello, como Industria Láctea, aportamos y nos hemos comprometido a fortalecer el sector mediante promocionar la economía circular para que toda la cadena sea eficaz, efectiva y emprendedora. Impulsar la innovación, la agregación de valor, con base en el desarrollo de productos de alta calidad, accesibles a todos los ecuatorianos y con alto potencial de exportación para generar divisas a este país que tanto lo necesita. Promovemos la formalidad, la productividad y la competitividad. De ninguna manera podemos estar de acuerdo con la adulteración. Ponerle suero a la leche y venderlo como leche, señores, es un delito. Y ese delito debe ser sancionado, debe ser perseguido, debe ser prohibido. Ahora bien, hay normativa clara bajo la cual leche con suero se llama bebida láctea y si está correctamente etiquetada tiene todas las condiciones legítimas para poder ser comercializada dentro del mercado y debe ser el consumidor quien, con total conocimiento y libertad, tome la decisión del producto que desea consumir. Es por eso, señores, que apoyamos sin restricción toda iniciativa de diálogo y confiamos en la apertura manifestada por el Gobierno Nacional a fin de lograr la mejora competitiva de todo el sector lácteo de forma práctica y técnica. La base tiene que ser la técnica, pero la practicidad. Por eso respaldamos las medidas de control que se deban implementar a fin de incentivar la formalización de los procesos de producción de leche y todos sus derivados. Recordando nuevamente y enfatizando, el problema del sector lácteo es un problema estructural y a ese debemos abocarnos de manera decidida. Controlar y reducir costos, mejorar márgenes y poder ser competitivos, ese es el reto al cual debemos abocarnos. Gracias.